Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están en esta tarde noche que todavía no llueve por sus casas? ¿Cómo está el clima? Nosotros ya estamos aquí súper listos para ejercitarnos, para bajar la comida, muchachos. Que todavía es septiembre, todavía han de seguir con las... ¡Hola, Francisco! ¡Hola! Todavía han de seguir con sus clacoyos, sus tacos flautas, pozoles, famazos. ¿Por qué no? Está bien, muchachos, está bien, nada más que vamos a hacer ejercicio para bajar. Y qué mejor que tomándonos nuestro Forza, chicos. Nuestro Forza, ya saben, con el Lion, aquí lo tiene Ani. Ani se va a tomar su Forza. Mi mami se va a tomar su Shati. Shati, que ya saben que es el desintoxicante. Yo me voy a tomar mi Alfa. Aquí está mi Alfa con Kowi, que el Alfa nos da energía. Y el Kowi es nuestro colágeno doroslizado maravilloso para que nos ayude a la piel, al cabello. A las articulaciones. ¡Hola, profesora Amita! ¡Qué gusto que ya estés! ¡Ale, Amita! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Listos, listos para la Zumba! Aquí tenemos nuestro ADN-23, chicos, que es nuestro regenerador celular. Está en las noches. Ahora sí que en lo que dormimos nos ayuda a regenerarnos porque tiene muy buenos ingredientes. ¡Gracias, maestra Amita! ¡Saluditos también cariñosos! Tiene sus ingredientes súper buenos, ¿no? La cúrcuma, el extracto de jengibre, la de guanábana. Está buenísimo. Aquí nuestro mochato, que nos tenemos con el cacao, la moringa, la alga espirulina, que también este... ¡Ay, perfecto! Francisco, con tu chatí, el desintoxicante, súper bien, súper bien. Yo digo, el chatí y fuerza en las mañanas, chicos, nos ayuda a desintoxicarnos, desinflamarnos y aparte durante el día podemos ir quemando grasita. Pero eso sí, si quieren quemar un poco más, antes del ejercicio nos tomamos el fuerza. Yo me lo tomé hace como 40 minutos, más o menos, ¿no? Y ya ven que luego si me pongo a sudar, sudar, sudar. Y nuestro mochato, como les decía, chicos, también con alga espirulina. Hola, Yoali, ¿qué gusto? Yoali, bienvenida. Este también lo podemos tomar en las noches, en vez de cenar, nos podemos tomar el mochato, también si quieres ayudarte a no cargarte tanto en la noche. Nos lo tomamos, si te quedas con hambre, te puedes tomar unos rollitos de jamón y te queda súper bien. Y nuestro producto, pues casi nuevo, ya tiene un poquito más. Este, el Mix Pro, que es la proteína, muchachos, de chocolate gourmet, la verdad es que está delicioso. Yo me la tomé hoy, en vez de mi desayuno, me hice mi licuado de mi Mix Pro con plátano, le puse tantita avena. Y la verdad es que con eso queda súper bien. Tienes todas las vitaminas, proteínas, tiene un chorro de cosas naturales, muchachos, que con eso quedas, ¿no? Digo, si te da un poco de hambrita, pues toma fruta. Come frutas y verduras. Ok, pues espero que estén listos. Nosotros ya por aquí estamos súper listísimas. Esperemos que les guste la clase, que estén con nosotros ejercitándose. Ya saben, aunque estén con sus palomitas, sus papitas o algo, nosotros felices de estar en sus hogares. Buñuelos, lo que sea. Nosotros felices de tenerlos con nosotros. Gancitos. Ok, chicas, pues vamos a empezar el calentamiento. Ajá. Venga de ahí. Déjenme poner, déjenme poner. No recuerdo lo que hice de eso que te dice no pasó. Si te la saben, la pueden cantar. No pasó. Y que te monté los cuernos de eso no me acuerdo, no pasó. No pasó. Adelante. Puede que tengan razón, pero no grites así, que me duele la cabeza. Yo te quiero solo a ti, para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz. Eso. No sabes que estoy con otro, vamos a decir que sí. Sí, pero no me acuerdo, no me acuerdo y si no me acuerdo y no pasó, eso no pasó. ¿Cuánto es así? Yo solo recuerdo que estaba bonita, el mundo loco con mi cinturita, una dosis de belleza con dinamita, atractiva como la reina prodita toda la noche perdié, con la mano en la pared, y no sé qué pasó conmigo después, creo que de tragos me pasé. Puede que tengan razón, pero no grites así, que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti, para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz, saber que estuve con otro, vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó. Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó. Tú no tienes nada que decir, cara dura, dijiste a las diez y llegaste a la una, la otra vez, y me quedé esperándote. Yo también tengo derecho a pensar, tú no tienes nada que decir, cara dura, dije que a las diez y llegué a las tres, bueno puede ser que a las cuatro, que pasara bien un rato, puede que tengan razón, pero no grites así, que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti, para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz, saber que estuve con otro, Vamos a decir que sí, pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó. Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó. Y si no me acuerdo, y si no me acuerdo, y si no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó. ¡Eso! ¡Muy bien, chicas! ¿Cómo vamos? ¡Hala, Normita! ¡Me gusto! ¡Elvis! ¡Bienvenidos, bienvenidas! ¡Actora Elmira! ¡Venga! ¡Toca a Rosy! ¡Eso, eso! ¡Aquén se lo esguro con la nariz, que ha hecho con la boca! ¡Sí, sí! ¡Uuuh! ¡Se ha llegado! ¡Se ha llegado! ¡No, Rosy! ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga, vamos a ver! ¡Uuuuh! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos a ver! Esta noche sin respiración Porque tengo aquí mi corazón Me gusta tanto, me enloquece Y no lo puedo ya ocultar En todos los sueños me aparecen Como ilusión en mi mirar Es un secreto 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 Es una de lasencias ¡Hola! ¡Hola, Kami! ¡Hola! 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 ¡Adelante, ya está! ¡Hola! 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 Por bandavilla que me da Revene tu piel Se oye en mi pecho Ese grande amor Que me siento Y me siento Conmigo Con menos hermano Conmigo ¡Woo! 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 Muy bien, chicos ¡Excelente, excelente! ¡Seguimos, muchachos! ¡Woo! ¡Woo! ¿Cómo es? ¡Ocotla! Bueno, ¿estás? Muy bien Muy bien Muy bien me arrepiento, que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo, tu bebé, valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor, tú eres una bendición. Seguimos, seguimos, cambio, valió la pena, porque valió la pena, que no era necesario para estar contigo, amor, tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena, ella es para vivir, las veo a tu manera, en hora, güera, porque valió la pena, valió la pena, yo de hoy me convenzo que tenías que llegar, después de la tormenta, en tu pecho yo puedo anclar y ser más yo, de nuevo yo, y por bandera, mi ilusión, si no me quiero, que no me entrego, que no en los momentos en tu boca y en tu cuerpo, mujer, valió la pena, lo que era necesario para estar contigo, amor, tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena, porque valió la pena, valió la pena, valió la pena, valió la pena, que no era necesario para estar contigo, amor, tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivir, las veo a tu manera, en hora buena, porque valió la y la vida de tu lado, nena, valió la pena, amor, ¡Felita! ¡Felita! ¡Aplata, Sergio! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Venga, te digo que soy yo la pena estar contigo, amor! ¡Porque tú eres una bendición! ¡No tengo dudas de mi emoción! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso es el último amor! ¡Mi dulce sentimiento! ¡De nada me arrepiento! ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Eso, al lado! ¡Eso nos entra en el caluchito, chicas! ¡Chichis! ¡Chichis! ¡No! ¡Me amo, hola! ¡Aquí, no! ¡Cállate! ¡Oye, ¿la Matrix? ¡Dame una wig, daguien! ¡Dame una wig, Mati! ¡Cállate! ¡Eso quiere decir que tengo mi hermano perdido, Mati! ¡Suscríbete al canal! 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 Que sin pelar conmigo donde quiera Voy mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Que nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Y me llevo a donde quiera Cuando consigo una chica Y me llevo a donde quiera Señorita, a la orden Gracias Estoy esperando el viejo del sombrero No me gusta, no me diga El viejo está afortunado Ahí llegó, ¿verdad? Ahí llegó El viejo del sombrero Ese viejo tiene buena El viejo del sombrero Para conseguir mujeres El viejo del sombrero Será que tiene ese viejo El viejo del sombrero Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien a lo Hacerle la competencia Al viejo del sombrero Señorita, a la orden Tiene una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrero Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su territo Cada vez que pasa Se sonre conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentro parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toco el pito Va de largo Se regresa Si me encuentro parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toco el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toco el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toco el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene bañada Con el pipi Con el pipi Con el pipi Con el pipi Y me toca el pito Ya me tiene bañada Con el pipi Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su territo Cada vez que pasa Se sonre conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentro parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toco el pito Va de largo Se regresa Si me encuentro parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toco el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toco el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toco el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene bañada Con el pipi Con el pipi Con el pipi Y con el pipi Me toca el pito Ya me tiene bañada Con el pipi Derecha Eso Uno 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 Ocupen todos los pies Y nos vamos a dar espacio Eso Muy bien Volvimos a un efecto Comparte el efecto Me toca Muy bien Venga Vamos con Azúcar Sabroso Venga Venga Oye Morena Llegó la hora De mover ese cuerpo ahora Oye Morena Llegó la hora De mover ese cuerpo ahora Cómo lo haces Cómo lo mueves Cómo lo mueves Cómo lo mueves Morena Morena Llegó la hora De enseñarme tu azúcar ahora Azúcar Morena Llegó la hora De enseñarme tu azúcar ahora Donde lo tienes Donde lo tienes Donde lo escondes Donde lo tienes Donde lo escondes Esa morona me invitaba A la pista de Guadalajara Y en medio de la pinta Se puso a mirar Moviendo los brazos De aquí para allá La cintura y la cadera Sin parar Todo el mundo en la pena Se puso a imitar Grande y chiquero A vacilar Los pasitos de la morana De allá para acá Porque vieron que esa venta tenía Azúcar 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 Bueno muchachos La morona está en la pista Y la fiesta está encendida Aquí el que no baila Es porque no tiene zapato Y oye como dice el coro Como lo haces Como lo mueves Como lo haces Como lo mueves A la izquierda A la derecha En los ojos Arriba En el pecho Pa'lante Azúcar A la izquierda A la derecha En los ojos Arriba En el pecho Pa'lante Azúcar Azúcar Yo quiero azúquita Azúcar Yo quiero azúquita Azúcar Yo quiero azúquita Para la miguelta Para la miguelta Baila mi coro Como lo mueves Como lo haces Como lo mueves A la izquierda A la izquierda A la derecha En los ojos Arriba En el pecho Pa'lante Azúcar A la izquierda A la derecha En los ojos Arriba En el pecho Pa'lante Azúcar Azúcar Yo quiero azúquita Azúcar Yo quiero azúquita Azúcar Yo quiero azúquita Azúcar Yo quiero azúquita A la izquierda A la derecha En los ojos Arriba En el pecho Pa'lante Azúcar A la izquierda A la derecha En los ojos Arriba En el pecho Pa'lante Azúcar Azúcar Yo quiero azúquita Azúcar Yo quiero azúquita Vamos a ir por el vento de fe 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 Oye mami ¿sabes que me parece azúcar? ¡Excelente, chicos! El verde es vida y más cuando es un superalimentario. Así es. Literalmente es azúcar. ¡Salud! Dos años atrás, mi babysitter y sus amigos me trataron de matar. Anuncios, muchachos, anuncios. ¡Azúcar! Muy bien, chicos, tomen. Agüita, hidrátense porque aviso que viene un mix de merengue, muchachos. ¡Órale! ¡Órale! Entonces, hidrátense. Venga, venga, venga. Gracias, gracias, gracias a todos los que se están conectando, los que están conectados. Gracias, gracias. Espero que estén disfrutando la zumbita, muchachos. Ajá. Compártanla, compártanla, chicos. Ya saben que nos encanta estar en todos los hogares. Ok, chicas. Vamos con este mix de merengue que dice así. ¡Venga de ahí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Los dueños del swing! ¡Para que sepan! ¡Venga, en la vida! ¡Vámonos! 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 Cuando llega al baile, llama la atención Tiene que ser claro, ella se roba el show Baila con sardero, como un figurín Por eso es que yo digo que esta negra tiene su hijo ¡Romando! A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esta morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esta morena mueve la cintura Cuando llega al baile, llama la atención Tiene que ser claro, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esta negra tiene su hijo Y tiene su hijo Y baila su hijo Y goza su hijo Que lindo su hijo Y tiene su hija 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Los jóvenes, están bien! ¡Let's go! ¡Vamos, vamos! ¡Let's go! ¡Yes, it's the West! ¡Los jóvenes, están bien! ¡Ay, comenzamos, muchachos! ¡Venga, venga! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Amitir el anuncio, permítanme! ¡Están listos! ¡Seguimos! ¡Gracias! ¡Let's go! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera, sucio! ¡A bárbara! ¡Fuera, sucio, sucio! ¡S savoir, chicas! ¡Qué rico! Para no dejar de mover Chiquito. Ya me quedaron de abajo. Chiquito. Es el intervención. Sigo, 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 sigo. Lo toman. Hola, Jonathan. Hola, hola. Tu, tu, tu. Venga, venga. Quiro. Seguimos abriéndonos. Vamos a hacer cintura, chicos. Ta, 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 ta. Saca la guitarra, vamos. 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 Saca la guitarra, Saca la guitarra, vamos. 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 Saca la guitarra, vamos.